Nuestro video de hoy, mi querida familia, es literal como empezar en el mundo del gimnasio. Hay un mundo de aparatos y a veces no sabes ni siquiera como comenzar. Pues bueno, el tip que te puedo dar es primero comienza con un acondicionamiento físico. No puedes llegar y querer empezar a hacer una rutina de cero cuando no traes condición física. El ejercicio cardiovascular es super importante, pero sobre todo que te acerques a un entrenador certificado que te ayudará a llegar a tus objetivos. Entonces, esos entrenadores que te quieren dejar molido el primer día, créeme que no. Tienes que hacer un acondicionamiento físico de dos a tres semanas, dependiendo cómo te sientas, y ya después de ahí poder estar listo para comenzar una super rutina. Algo importante es que no faltes. La constancia será la clave del éxito. Sobre todo, cuidarte. La técnica adecuada hará que puedas continuar en el mundo del gimnasio. No tengas miedo, todos empezamos de alguna manera. Así que anímate si lo que buscas es transformar tu cuerpo, este es el lugar correcto. Así que, ¡adá! Alejandra Rojas Mejor me voy Alejandra Rojas Próximamente en plataformas digitales Visítela ya en sus diferentes redes sociales Alejandra Rojas Oficial Mejor me voy Me arrepentador